de uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ufro Radio, más cerca de ustedes. Todo el análisis deportivo, regional, nacional, e internacional, lo encuentras en un solo lugar. Ufro Deportes, por Ufro Radio, y Ufro Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. Deportes de Muco realizó el día de hoy su último entrenamiento semanal, ya que el día de mañana tiene su primer duelo amistoso, el día sábado, frente a Imperial Unido en el complejo M11, a puertas cerradas. Tras la práctica el día de hoy, dos jugadores dialogaron con los medios presentes. El fin de semana en la comuna de Tolten se realizará la carrera internacional de aguas abiertas más grande del país. Contará con ochenta y seis nadadores de cinco países. El boxeador temolquense Héctor Enrique conversa con Ufro Deportes, realizará los balances que tuvo a lo largo del año dos mil veintidós y la participación en el team pardo de la chilena Carolina Crespita Rodríguez. Este día domingo retorna a las competencias oficiales del fútbol chileno por la Supercopa en Viña del Mar juegan Colo Colo con Magallanes. Torneos de verano y día juega Everton con Boca Juniors, tenis, se sortearon los días y horas en los que jugarán los chilenos en el Australia Open. Dakar y mucho más en una nueva edición de Ufro Deportes que ¿Cómo están? Buenas tardes, somos Ufro Deportes, 14 con 07 de esta jornada de día viernes 13 de enero, ya lo decía Francisco, hoy día ya comienza a moverse oficialmente la pelotita con el con la Supercopa, ¿no? La final es un partido, ¿no? Entre Colo Colo y Magallanes, los campeones de la temporada anterior. Además hoy día en la mañana ya se oficializó por parte del Fortaleza la contratación de Lucero, el centro delantero que ha estado en el marco de la polémica en el equipo de Colo Colo. Colo Colo que ya tiene centro delantero que va a ser Venegas, el hombre que viene de independiente y que anteriormente había estado en varios equipos, en Palestino y lo uno, entre otros. En Curicó, en la calera. En varios equipos. Vamos a ver lo que depara ese tema. Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, Gustavo. ¿Todo bien? Compañero, gusto en saludarlos anoche, hasta tarde viendo NBA. ¿Qué viste? Primero el partido de Brooklyn con Celtics. Ah, Brooklyn-Boston. Sí. Duelo entre primer y segundo de conferencia este, ganó Celtics. Y el segundo duelo también Lakers con Dallas. Partidazo de Luka Doncic. Luka Doncic que está metiendo números que si continúan, ¿no cierto? Si no se lesiona, si además se consigue un título. Luka Doncic, con los números que tiene en la actualidad, si continúa así en los próximos años, se puede transformar en uno de los diez mejores jugadores de la historia. Realmente los números que tiene son impresionantes y tiene un desequilibrio individual que es único en los últimos años. Ayer metió 35 puntos, 14 asistencias, 13 rebotes. Domina en prácticamente todas las facetas del juego. El base de los Dallas Mavericks y que es un jugador realmente de una calidad extraordinaria. El otro día le preguntaron si veía NBA y él dijo que no, que la verdad que veía más básquetbol FIBA. Francisco Hermosí. Con dos tiempos extras. En el último cuarto quedaban seis segundos y mete un triple increíble. Los Lakers que se han mejorado mucho en las últimas semanas, pero que sin embargo ya no pudieron con Dallas. Claro, y después en el primer alargue, tiempo extra, también otro triple en los últimos segundos y envía el segundo de tiempo extra. La fantástica NBA que continúa hoy, también hoy día hay partidos por ESPN. Pancho, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuando, por ejemplo, hace unas dos semanas, cuando Luka Donchich metió más de 60 puntos, bueno, tuvo básicamente un triple doble. Igual que en puntos, en puntos, en rebotes y asistencias. Me da la sensación que es muy difícil a veces ubicarlo, más allá de ubicarlo en el campo, más allá de que pueda tener una ubicación donde pueda relucir un poco más. Cuando tienen esas capacidades tanto defensivas, ofensivas, en la pintura anda bien, anda bien en los triples. Son jugadores tan completos que ya prescinden casi de la teoría de lo que es el básquetbol. Entonces, se ha logrado y da la sensación muchas veces que en el último tiempo también, la cantidad de puntos que marcan muchos jugadores, el promedio está muy por sobre la media de los años anteriores, ya sea en los 90, más allá de jugadores muy particulares, en el mismo caso de Michael Jordan, lleva a la conclusión de los jugadores han mejorado, no se defiende tanto para precisamente hacer más previnente el ataque. Creo que conlleva ese tipo de situaciones que, a lo menos para efectos de espectáculo, lo mejora, porque claramente para lo que va la gente a ver la NBA también es para ver la espectacularidad de los propios jugadores. Cuando tú ves los mejores bases de la historia, el número uno sigue siendo Magic Johnson, el número dos, esto es de acuerdo a datos de la propia NBA y de ESPN, el dos es Oscar Robertson, un histórico base de los años 70, los Milwaukee Bucks, él jugaba junto con Karim Abdul-Jabbar antes de que Karim Abdul-Jabbar se llamara Karim, era cuando era Liu Alcindor y jugaba en Milwaukee, y después se fue a los Lakers. El tercero probablemente es John Stockton y después hay muchos entre ellos, ahora el propio Stephen Curry de Golden State, que es impresionante. O sea, el hecho que tire los triples y no mire, claro, es de loco. Cuando tú te das cuenta de cómo avanzaron, ¿no es cierto? Pero también ahí hay una crítica y comparto lo que estás diciendo. El otro día, Greg Popovich, para muchos el mejor entrenador de todos los tiempos, el hombre de San Antonio, decía, bueno, después inventarán el tiro de cuatro puntos y el de cinco puntos y esto al final va a ser un circo. Pero tienen una capacidad de enceste que, o sea, que viola las reglas, digamos, de la física. Son impresionantes, creo que lo ha dicho siempre Oberto, ¿no? Uno del histórico argentino y que es comentarista en ESPN, que tiene una suerte, los jugadores tienen ahora como una suerte de tubo directo al aro. Entonces, va la pelota directamente. Es una capacidad de encestar de una manera que rompe lo tradicional. Bueno, Donchich ayer lo hizo de nuevo. Ha tenido una temporada fantástica dentro de esta NBA que, en mi modesta opinión, es la mejor liga del mundo por la competitividad que tiene, por la cantidad de jugadores espectaculares que tiene y que realmente es un espectáculo todas las noches. Ahora, cuando defiendan, que por lo general la defensa comienza a afianzarse un poco más ya en las últimas semanas de la temporada regular y sobre todo después en los playoff. Y allí es donde precisamente ya la defensa comienza a ser mucho más fuerte de lo que es ahora en esta fase donde ya se cumplió la mitad de la campaña. Ya todos los equipos más o menos han jugado 41 partidos. Entonces, por eso es que se avanza mucho. Vamos a dejar el básquet porque ya estamos de inmediato junto con Jonathan Jiménez. Ponemos los audífonos de inmediato porque este sábado 14 y domingo 15 se va a realizar en la comuna de Tolten la carrera internacional de aguas abiertas más grande de nuestro país. 86 nadadores. Ahí están el Tolten Wolf. 86 nadadores de cinco países y de diferentes edades. Jonathan Jiménez, organizador del evento. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sufro Deporte, le saluda. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Igualmente. Allí tenemos la imagen, el Tolten Wolf. Cuéntanos un poquito más, un evento grande con muchos competidores y que es de los eventos fuertes que tenemos este fin de semana. Sí, la verdad que la cantidad de competidores este año la pusimos muy limitada por, básicamente, porque por temas de oficiar los recursos, básicamente, otras veces ha sido más grande. Esta es la quinta versión que hacemos de este evento. Es un evento extremo de natación de larga distancia. Es el único en su tipo actualmente en Chile. Ya llegamos cinco años invictos, así que eso nos pone orgullosos como, cierto, como región y como comuna de tener este evento en este país y en esta calidad en nuestra comuna de Tolten. Este evento envuelve una 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 cantidad inmensa de factores para que pueda ser llegada a cabo. Nosotros contamos con apoyo de muchos lados y apoyo de diferentes lugares, ciudades y regiones también para llegar a cabo por lo que es seguridad y por lo que es el guía en el agua con los atletas. La maratón en sí es una es una natación con corriente a favor, río abajo, y la meta es en en la confluencia del río con el mar en la ciudad de Caleta, en perdón, en la vía o Caleta-La Barra de pescadores que está acá en la costa. La distancia maratón es 13.5 kilómetros, 13.500 metros, y la distancia ultra maratón serían 21.000 metros o 21 kilómetros. Para que una distancia como esta, para que usted se haga una idea, es más o menos 10 kilómetros de natación equivalen más o menos a 42 kilómetros de trote. Entonces es una prueba bastante grande, ya que la maratón simple es de 13 kilómetros y medio, o sea, supera la maratón normal, y la más grande es de 21.000 metros, que supera con creces también la media maratón que tenemos ahí. Sí, buenas tardes. Primero saber qué provoca o cómo se logra que el río Toltén precisamente sea el cual permita albergar este torneo. ¿Por qué específicamente el río Toltén y no otro, por ejemplo, en la región o inclusive en el país como tú señalabas, que no se realiza este tipo de eventos en otros lados? Bueno, por nuestra parte solamente voy a contar nuestra, cómo se originó el de nosotros. El de nosotros se originó de una locura de, más que todo, con mi amigo de turismo, Patricio Saavedra, que también es mi socio en esta carrera, que somos los dos fundadores de esta carrera, y él trabaja lo que es el turismo en el río, y yo soy de este, de este lugar también. Yo, siendo deportista, me encanta ir a nadar, me encanta hacer todo tipo de pruebas, y esta fue como una prueba en el que él me acompañó, qué tanto yo podía llegar nadando, hasta qué tanto podía llegar nadando. Entonces, llegué hasta allá, hasta arriba, hasta donde se juntó el río con el mar, nos conversamos y dijimos, oh, y esto lo podríamos hacer como un tipo de evento, invitar más gente, invitamos algunas personas de Valdivia, de Temuco, de otros otros nadadores, que fueron como siete, como para probar, si era factible que ellos pudieran llegar también. Llegamos todos, y al final dijimos, ya, hagamos este evento grande, llamemos de todos lados, veamos cómo nos va, y al final hubo mucha, como que no se creía mucho que esto iba a ser posible, porque era muy grande, era muy largo, había pruebas en el país de 6, 7 kilómetros, quizás en los nacionales se pueden ver a veces los 10 kilómetros, pero de esta característica, con este río tan ancho, tan profundo, tan limpio, y también con la seguridad que tenemos, que le pusimos una seguridad increíble, gracias a gran parte de lo que es bomberos y diferentes regiones, se logró una prueba única en su tipo, en todo lo que es seguridad, en todo lo que es dificultad, en todo lo que es belleza, se hizo una combinación perfecta, y eso llamó la atención, ¿sí? Sí, sí, sigue. Y esto fue lo que llamó la atención de varias personas, ya que vinieron, la primera versión vinieron de 7 países, y tuvimos un total de 77 participantes, y les gustó, dijeron, hay una competencia en Chile, de 13 kilómetros y medio, buena, es maratón, así que vamos a ir, vinieron, en la segunda versión fue así también, pero tuvimos 13 países, tuvimos 178 competidores, aumentó el interés, y con el tema de pandemia, con el tema que han pasado últimamente las crisis económicas y todo eso, hemos estado como en subida y bajada por el tema de los pisadores, entonces como que hemos estado siempre dejando ahora un límite dentro de los competidores que pueden pasar, pero sin embargo le abrimos la puerta a competidores de peso pesado, por ejemplo este año, el año pasado tuvimos olímpico, este año igual vamos a tener olímpico, que alrededor de cinco, y a futuro se espera que el otro año tengamos una categoría completa olímpica, aparte de la que ya tenemos, y ese es como que nuestro pronóstico, sé que es un trabajo duro, pero no ha ido bien, y ahora estamos aquí preparando para que sea una gran prueba como ha sido todos los años. Jonathan, ¿y cómo es la preparación de los deportistas para esta prueba, que bueno, es poco usual en el país, también no se se involucra dentro de lo que es la natación como rama a otras mismas ramas de la natación? ¿A qué se asemeja? ¿A qué se asemeja? A ver, es que la categoría de aguas abiertas, que es la natación en aguas abiertas, es un deporte que se practica a nivel nacional y a nivel olímpico, entonces la preparación para esto es netamente enfocada en el alto rendimiento del braseo, del pateo, si bien es cierto nosotros igual tenemos tres atletas que deciden hacer estas pruebas, pero si hay una prueba específica que se llama natación de aguas abiertas, y si hay una prueba específica que se llama ultramaratón o maratón de aguas abiertas, pero en este país no, sino que hay afuera, en otros países que tienen esto ya más conocido, que hay atletas a nivel olímpico, que se dedican a esto, se dedican a esto como carrera, y aquí no se había visto, entonces esta para nosotros es una instancia de demostrar que aquí también se pueden hacer este tipo de cosas, y eso es realmente nuestra meta, llegar a tener acá quizá un mundial de aguas abiertas, ¿por qué no? Porque ya tenemos participantes de otros países, participantes buenos, con ranking mundial, en la fina que es la organización cierto oficial de natación a nivel mundial, entonces eso, te puedo decir que ellos hacen, pueden salir a andar en bicicleta, pueden fortificar su músculo en el gimnasio, pueden hacer diferentes tipos de ejercicios, pero todos en base a cómo ser mejor nadador de ultramaratón o de maratón acuática, porque eso es un deporte que existe. Sí, saber, complementar también lo que preguntaba Gustavo, las características o requisitos que debe cumplir la persona para poder participar, porque claramente estamos hablando de un esfuerzo físico muy grande, ya sea 13,5 kilómetros o 21 kilómetros en nado, es un esfuerzo que muchas veces puede parecer no tan valorable o no tan ponderable, pero en realidad nadar conlleva un esfuerzo no solamente de las manos o de los pies, sino que hay una técnica también importante para poder lograrlo. Sí, exactamente. Bueno, lo que nosotros siempre le preguntamos a nuestros nadadores, porque algunos preguntan y otros no, otros, son seguros porque llevan nadando toda su vida, pero claro, tienen que haber nadado sobre los 5, 7 kilómetros por lo menos para nadar la de 13,5 y también estar entrenando a un ritmo constante, saber muy bien su ritmo y saber muy bien sus tiempos. Otros que se han atrevido y lo han hecho sin haber nadado una distancia superior de 3.000 metros y con todas las ganas, han nadado siempre en piscina, nunca en río por primera vez, entonces hemos tenido de todo, hemos tenido hasta locos que han venido nadando piscina toda su vida, 100, 200 metros, competencia de velocidad y que lo han hecho igual. Yo no digo que salgan en buenas posiciones, pero han completado el río igual, porque si uno sabe nadar y sabe controlar su respiración al final, si es nadador, puede ser, puede completarlo con una preparación correcta y obviamente con la salud compatible con la carrera. ¿En cuánto tiempo se realiza más o menos, Jonathan, ya sea los mejores tiempos, tanto los 13,5 como los 21? Los mejores tiempos del 13,5 lo están haciendo entre 2,40, 2,38, 2,40 y tenemos un rango de corte de 5 horas, el de 21.000 metros, el mejor tiempo lo hizo un olímpico el año pasado, fueron 3 horas 23 y damas 3 horas 41, si no me equivoco, y bueno, un corte de 7 horas. Ahora nosotros tenemos también pruebas, este año son dos chicas, que es la 3.500, que 3.500, eso sería el domingo a las 22 horas, porque era una nocturna. Entonces, esto se lleva a cabo por segunda vez y también es bastante linda la prueba, nosotros quedamos muy contentos porque a todos les gustó, fue como, wow, la mejor natación que hemos hecho en la noche, viendo las estrellas, la luna, etcétera. Entonces, en esta oportunidad abrimos más cupos, de hecho, duplicamos los que tuvimos el año pasado y también tenemos competidores de otros países, tenemos harto argentino hoy en día compitiendo la nocturna, y también la de 2K, que es algo que decidimos hacer como promocional, como para invitar a la gente a las 4 de la tarde, van a venir un, creo que 15, 15 nadadores que van a hacer esa prueba, que va a ser de puente para el otro año, para que se llene el otro año. Este año la abrimos para, para probar el río, para probar cómo va a salir esa prueba, que es de 2K, que ya es mucho más accesible para cualquier nadador que quiera venir. Igual competir, porque igual es una prueba que se considera rápida, pero también para disfrutar una distancia más pequeña y no solamente quedarse con las ganas de venir, habiendo pruebas tan grandes como las que ofrecemos también. Bien, Jonathan, muchísimas gracias por el, por el contacto. Jonathan, lobo de mar, te vamos a decir, Jonathan Jiménez, sin duda, ¿no? Cuando preguntaba a Pancho de cuáles, creo que se necesita, hay que ser un lobo de mar para, para nadar. Tres horas, por ejemplo. 21 kilómetros, wow. Muchísimas gracias por el contacto, Jonathan, y que tengan una gran prueba mañana y también el domingo. Sí, gracias, se viene bien, se viene, el río está bastante tranquilo, harto solcito, así que tenemos llanadores probando el río, contentos y con hartas ganas de comenzar mañana, así que muchas gracias y también invitar a todas las personas que, si no conocen todo el TEN, que vengan, que vengan a ver la actividad, que acompañen a nuestros nadadores, disfrutar de un rico salmón, hay harta comida por acá en la costa, tenemos hartos, hartas actividades, también pueden salir a caminar, correr, bicicleta, kayak, etcétera, así que también se quedan invitados para que, no solamente por la carrera, sino que, en general, un lindo turismo para todos. Maravilloso, un abrazo grande, Jonathan. Igualmente, gracias a ustedes, chao, chao. Chao, 14 con 25, somos Sufro Deportes, vamos a hacer el primer corte y ya estamos de regreso, harta actividad del día de hoy y también el fin de semana, ya comienzan las competencias y ojo también con el Mundial de Handball. ¿Quién está dando el Mundial de Handball? ¿Lo pudieron ver, compañeros? A ver si es que Alvarito nos puede decir. Direct TV. Muy bien, Direct TV está dando el Mundial de Handball, así que ahí hay que buscar la manera de poder ver a nuestra selección, que está compitiendo en el Mundial de Handball en Polonia y Suecia. Ayer jugó en Polonia, Chile, en Cracovia. ¿Y perdió? 25-24. La última jugada del partido. Bueno, es Handball, muy estrecho frente al equipo iraní. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos salvar muchos metros cúbicos que se malgastan a diario. Estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo. Cepíllate los dientes con la llave cerrada. No utilices el WC como una papelera. Arregla las fugas de agua. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de UFRO Radio, de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas, por UFRO Radio, de la Universidad de la Frontera, y en conjunto con Radio Beethoven de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentamos el programa Chile clásico, producción y conducción, José Oplustil, domingo 22 horas, por UFRO Radio. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. UFRO Radio, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Estamos de vuelta con nuevos oficios y nuevas historias para compartir con ustedes. Viajamos por la Araucanía e incluso fuera de ella en búsqueda de nuestros protagonistas para la cuarta temporada. Son 14 nuevos episodios que sin duda los introducirá a mundos completamente diferentes al de usted. Mi oficio, mi historia, cuarta temporada, capítulos, estrenos, todos los miércoles a las 20 horas por UFROvisión. Vivir la experiencia en la Universidad de la Frontera es estudiar en una comunidad de excelencia y calidad acreditada, donde el espíritu crítico y reflexivo te invitan a descubrir quién eres. Es compartir con los demás lo que más te mueve. Es abrirle paso a nuevos desafíos que te inspiren a ser la mejor versión de ti. Experiencia UFRO, el sentido de ser tú mismo. Universidad Acreditada, seis años en todas las áreas. Universidad de la Frontera, admisión dos mil veintitrés. Una destacada selección de música instrumental, barroca, piano, grandes compositores y conciertos de los siglos veinte y veintiuno. Es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en UFRO Clásica. Nos sintonizas a través de UFRO Medios punto CL. UFRO Clásica, las veinticuatro horas del día, acompañándote. Cuando quieras participar, WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. WhatsApp UFRO Radio, más cincuenta y seis nueve, setenta y uno cuarenta y uno cincuenta cero siete. UFRO Radio, más cerca de ustedes. Gracias. Acá estamos, segundo bloque de UFRO Deportes. Tenemos mensajes. A ver, señores, esta es la programación de la primera división una semana antes que se inicie la primera B. Esta vendría a ser entonces la segunda fecha, ¿no? De la primera división. Acá la envían. Pero la verdad es que es una pregunta. De acuerdo a estas programaciones, ¿dónde meten los partidos de la B? ¿O seguiremos los lunes, martes y miércoles? La verdad es que es una muy buena pregunta. Todavía no tenemos la respuesta. Pero están ocupando prácticamente los bloques de tarde-noche, tanto de día viernes, sábado, domingo y lunes. Recordemos que aún no se puede jugar a las tres y media de la tarde. No, no. Por la prohibición. O sea, hay una prohibición precisamente por un tema médico. Se supo algo hoy día en la mañana, si es que se alcanzan a jugar la próxima semana los partidos que tienen Unión en Santa Laura y la U en Santa Laura. Escuché al gerente de Unión Española el día lunes. Cristian Rodríguez. Sí. Dijo que, bueno, esta semana no se pudo jugar el de Católica, el de Universidad de Chile también, y que la cancha estaba en un 80%. Y que para la próxima debería estar ya al 100%. Más preguntas. Estimados, buenas tardes. ¿Tienen alguna novedad de la posible contratación de Maturana? Saludos de parte de Raúl. A ver si es que al final podemos tener alguna información al respecto. Por acá, más mensajes. Muchachos, muy interesante la entrevista de Jonathan. Extraordinario. Saludos ahí, el Lobo de Mar, ¿no es cierto? En Tolten, con esa muy, muy, muy bonita competencia de Nado, que habrá que ir a verla. Y también un gran abrazo a Jeff Beck, el fin de semana en la radio, en otra radio, un par de recitales. Jeff Beck, acaso el guitarrista más innovador de los años 60 y que después fue inspiración para prácticamente todos los guitarristas, para todos. Quizás en Chile no es tan conocido y también tiene álbumes donde no destaca precisamente más por la composición. Él era un intérprete, pero dentro de su interpretación, un total y absoluto genio que lamentablemente nos dejó hace un par de días a los 78 años producto de una meningitis. La verdad, una de esas grandes penas. Las recomiendo si pueden escuchar un disco, el del 76, que se llama Wired. Es una joya, pero de proporciones. Más mensajes. Jóvenes, ¿cuándo comienza el campeonato de primera? El campeonato de primera. El viernes, 20. El próximo, el próximo fin de semana. Así que allí está la información. Ya estamos en contacto, lo tenemos en pantalla. Me parece boxeador temoquense, lo vamos a tener en un par de segundos. Don Héctor Muñoz, quien nos realiza un balance de lo que ha estado trabajando en el último tiempo en la región metropolitana y también estar con el equipo de la Crespita Rodríguez. Tenemos ya a Don Héctor Muñoz, no todavía, a ver si es que ya lo podemos conectar de inmediato porque también, como siempre, en Ufro Deportes hablamos el día de hoy de básquetbol, de natación, también de handball y ahora también estamos allí con el boxeo. Estamos con algunos temitas allí con la imagen a través del Zoom, pero sin embargo a lo mejor si nos está escuchando. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ufro Deportes te saluda. Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto. Agradecido por la invitación obviamente de poder estar acá, ¿ya? Es algo que no me esperaba y agradecido totalmente de todo. No, gracias a ti Héctor por el tiempo, la disposición y también la posibilidad de realizar esta entrevista. ¿En qué categoría estás en estos momentos Héctor? En algunos momentos hay boxeadores que tienen una categoría como bastante definida, pero hay otros que pueden ir variando, ¿no es cierto? En relación al peso que están manteniendo a lo largo de su carrera. ¿En qué categoría estás tú Héctor? Ahora mismo compito en la categoría 81 kilogramos, ya ahora mismo estoy en 83, 84 kilos, ya no muy lejos de la categoría. Ya me he intentado cuidar últimamente y he estado alimentándome y ordenándome muy bien con las comidas. Te voy a pedir entonces que nos des, te voy a pedir que nos des el dato porque lo necesito urgentemente, el poder mantenerme también en el peso. 81 kilos en boxeo, Héctor, significa peso pesado, ¿no? En el profesionalismo, el 81 kilogramos tiende a ser semi-completo, ya o sea, semi-pesado. Y en el amateur es super-mediano, super-mediano. Muy bien. Van variando las categorías mucho. Héctor, y en este proceso que ha llevado, me imagino, como boxeador ya poco a poco creciendo, tus inicios, ¿dónde has entrenado acá en Temuco, ya el paso que has dado al Tim Pardo junto a la Crespita Rodríguez? Cuéntanos un poco también de ello. Mire, bueno, yo cuando comencé a boxear, cuando me metí en el deporte, fue a la edad de 15 años. Sí, 15 años. ¿Cuántos años tienes ahora, Héctor? Bueno, yo comencé... 24. 24. Los cumplí el 25 de noviembre, así que igual fue hace poco. Ya, bueno, yo cuando comencé a entrenar, comencé en el gimnasio municipal, ya bajo el mando de Germain Gallardo, que era un profesor que entrenaba ahí antes, un profesor viejito, el millá que le decían. Entonces, claro, comencé con él, estuve varios años, hasta la edad de... hasta los 18 más o menos. Me enseñó hasta los 18. Después estuve un tiempo entrenando con Tumbaito Torres, me ayudaba un poco. Y, claro, después fui cambiando profesores. Jorge Faiña después me entrenó, estuvo un tiempo entrenándome. Me acompañó el primer nacional al que fui, el año 2017, donde obtuvo resultados también. y después ya ahora, hasta ahora, bajo la tutela del profe José Carlos Carrido. Ya al año 2018, al final del año 2018, si no me equivoco, comencé a entrenar con él. Perfecto. Héctor, ¿y tu paso por el Team Pardo, si nos pudieras contar más sobre aquello y lo que fue el último año? Lo que pasa es que en el Team Pardo, lo que hay ahora, lo que está tomando fuerza es la liga boxeo para todos, ya la liga BPT, que la hace el Team Pardo, ya. Es una liga muy competitiva, ya que trae boxeadores buenos de toda la región metropolitana, o a lo largo de Chile también. Ya vienen del sur, también del norte, de Valparaíso, de Viña, de Valdivia han ido competidores, desde Muco igual. Entonces, es súper competitiva la liga. Va tomando fuerza cada vez más. Entonces, ahora, por ejemplo, hacen campeonatos, hacen títulos, por ejemplo. El título que tengo yo, por ejemplo, es súper mediano, ya es 81. Y ese lo gané un súper 4 el mes de junio del del año pasado, año 2022. Ya, ahí tuve que pelear dos veces en el día para poder ganar ese título. Y ahora, hace poco, el 17 de diciembre, si no me equivoco, lo defendí, ya contra un competidor de allá mismo de la escuela del Team Pardo, Fernando Maragliano, si no me acuerdo, si más no recuerdo si se llama. Sí. Héctor, y lo que significa ya el progreso, el proceso también para el año 2023, ¿cuáles son las metas en que están puestas? Mantener, me imagino, seguir defendiendo el título. ¿A qué apunta también tu carrera? Lo que, hasta el momento, obviamente, seguimos entrenando para los futuros compromisos que se vengan, ya, las peladas que se aproximan, el campeonato nacional a fin de año. Obviamente, defender el título cuando esté la fecha estipulada, ya, porque igual como se defendió hace poco, es probable que dentro de un mes o dos meses después, claro, tenga que defenderlo de nuevo. Entonces, claro, estamos como entrenando continuo para poder estar preparado y listo para cuando nos digan. Héctor, y cómo, a ver si pudieras contarnos un poco más sobre cómo es tu día a día para tener al menos noción de lo que es justamente el esfuerzo de la preparación. Ya, miren, hablando de mi día a día, es un poco extenso el día a día. ¿Por qué? Porque igual hago muchas cosas, aparte de entrenar. Soy estudiante de kinesiología y también trabajo, ya. Entonces, trato de convalidar todo en el día a día para poder entrenar, estudiar, trabajar y que me rinda de la mejor manera, para poder rendir bien también en todo, tanto en lo deportivo, en el trabajo, en los estudios también. Bueno, entonces, claro, por ejemplo, en las mañanas yo entreno en los horarios competitivos que tiene mi profe, por ejemplo, a las 10 de la mañana. Después de eso llego a mi casa, almuerzo rapidito y me voy a trabajar y después estudiar. Entonces, como que estoy todo el día para ahí y para acá, para ahí y para acá, tratando de que todo calce. Pero se da, se da bien. Héctor, ¿y acá en Temuco dónde entrenas? ¿En qué...? En el doyo, doyo SBL. ¿Que queda ubicado en...? Doyo SBL. Queda ubicado en Javiera Carrera con Pablo Neruda. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. De hecho, se abrió hace poco ese doyo. Se abrió hace poco, claro. Se abrió hace poco la Academia de Profesor, José Carlos Garrido. Héctor, muchísimas gracias. Sí, gracias Héctor por el contacto. Y bueno, no lo perdamos, ¿no? Te vamos a llamar en más de alguna oportunidad también, Héctor, cuando tengamos alguna de esas peleas intrascendentes a nivel mundial y que también nos puedas acompañar allí a lo mejor con esa pincelada técnica, ¿no? De poder apoyarnos también con ello. Siempre es importante poder conocer la opinión de un deportista que está allí donde realmente hay que estar. Y bueno, mucho éxito en lo que viene. También las competencias para este año 2023. Ya estamos con una normalidad, ¿no es cierto, Héctor? Así que me imagino que vas a tener desafíos importantes este año. Así que bueno, gracias por el contacto y también éxito para lo que viene. Vale, muchas gracias, muchachos. Muchas gracias por el contacto y por el espacio también. Ya, se agradece demasiado. No, gracias a ti. Agradecido completamente. Abrazo grande, Héctor Muñoz. Muchas gracias, nos vemos. Igualmente, boxeador temoquense en las pantallas de Ufro Deportes, de Ufro Medios, Héctor Muñoz. Allí ya lo conocieron, categoría semi-pesado, 81 kilos, haciendo su trabajo en el boxeo y además trabajando con el equipo, con el team pardo de La Crespita Rodríguez. Vamos al corte y ya estamos de regreso. Tenemos mensajes. Muchas gracias. Todo el reporte, todo el reporte, ¿sí? Uñas de Deportes Temuco también. Claro, te decía, viene todo el reporte de Deportes Temuco con la novedad del equipo Olviverde. Todas las novedades del equipo Olviverde. Vamos y volvemos. Si todos ponemos de nuestra parte, podremos salvar muchos metros cúbicos que se malgastan a diario. Estas recomendaciones te pueden ayudar a disminuir su consumo. Cepíllate los dientes con la llave cerrada. No utilices el WS como una papelera. Arregla las fugas de agua. Cuida el agua hoy. Mañana será tarde. Es una invitación de UFRO Radio, de la Universidad de la Frontera. Este domingo a las 22 horas, por UFRO Radio, de la Universidad de la Frontera, y en conjunto con Radio Beethoven, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, presentamos el programa Chile Clásico, producción y conducción, José Oplustil, domingo 22 horas, por UFRO Radio. En UFRO Radio, la libertad de opinión y de expresión están dentro de los derechos humanos sin distinción alguna. Las radios de Chile, como una de las instituciones más creíbles de nuestro país, reitera el compromiso con la libertad de expresión y opinión, así como con la pluralidad y multipropiedad de los medios de comunicación. Archie, siempre por el derecho de una opinión libre e informada para los chilenos. Archie, somos lo que Chile escuche. UFRO Radio, por la libertad de opinión y de expresión. En Temuco, 89.3. Angol, 94.1. Estamos de vuelta con nuevos oficios y nuevas historias para compartir con ustedes. Viajamos por la Araucanía e incluso fuera de ella en búsqueda de nuestros protagonistas para la cuarta temporada. Son 14 nuevos episodios que sin duda los introducirá a mundos completamente diferentes al de usted. Mi oficio, mi historia, cuarta temporada, capítulos, estrenos, todos los miércoles a las 20 horas por UFRO Visión. Vivir la experiencia en la Universidad de la Frontera es estudiar en una comunidad de excelencia y calidad acreditada, donde el espíritu crítico y reflexivo te invitan a descubrir quién eres. Es compartir con los demás lo que más te mueve. Es abrirle paso a nuevos desafíos que te inspiren a ser la mejor versión de ti. Experiencia UFRO. El sentido de ser tú mismo. Universidad Acreditada. Seis años en todas las áreas. Universidad de la Frontera. Admisión 2023. Una destacada selección de música instrumental, barroca, piano, grandes compositores y conciertos de los siglos XX y XXI es parte de lo que podrás escuchar en nuestra señal online en UFRO Clásica. Nos sintonizas a través de ufromedios.cl. UFRO Clásica. Las 24 horas del día. Acompañándote. Cuando quieras participar. Whatsapp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. Ahora, cuando quieras, estamos a tu servicio. Whatsapp UFRO Radio. Más 56 9 71 41 50 07. UFRO Radio. Más cerca de ustedes. Muy bien. Último bloque de UFRO Deportes. Aquí estamos en vivo y en directo. Son las 14 con 44. Ya estamos en contacto con Juan Pedro Peña. Peña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Fabián. Gusto de saludarte. ¿Cómo está Pancho? ¿Guga hoy no está, no? Sí, sí. Está Guga. Está el lado nuestro. No, no estoy. Ah, mira. Ahí estaba. Lo que pasa es que solo lo estaba escuchando y de pronto lo encontré algo silente a Guga. Saludos a todos muchachos y muchachos. Muy bien. Jota, vamos con la buena noticia. Habemos noche albiverde. Noche albiverde. Me cuentan que sábado 28 de enero. El horario exacto se está por definir, pero sería tarde-noche. Rival de segunda división. Cercano. Provincial o sorno. Es el rival y la jornada que va a tener el cuadro de Deportes Temuco. Mira, nombres destacados que tiene el equipo que dirige técnicamente Diego Martínez, un joven técnico. En este regreso al profesionalismo del cuadro de El Raue. Diego Villalquevich, Cristian Gélvez, el portero Diego Figueroa. Que estuvo Figueroa en Deportes Temuco, Pancho, ¿no? Sí, el año 2012. También jugó en Mayeco un tiempo. ¿Y en Maldivia? Y en Maldivia y en Puerto Montt. Hombre del Sur. Te agrego más nombres. Matías Bisama, Sebastián Domínguez, sí, el ex Deportes Temuco. Luciano Meneses, Gustavo Castro, sí, está a préstamo el delantero del cuadro de Oliverde en el equipo de Osorno. Sergio Rifo, Frank Valenzuela, otro a préstamo de Deportes Temuco. Al igual que Diego Sobarso, Lucas Abarca, Kilian Delgado. Y el ya mencionado Villalquevich que llega desde Chipoleti. El partido, como te digo, Fabián, Pancho, Guga, se va a disputar el próximo día sábado 28 de enero en el estadio German Becker. En un horario por definir, pero lo más probable, lo más probable digo yo, porque se está estableciendo que sea tarde-noche, sería 19-20 horas. Un partido que va a servir para presentar al plantel, para que la gente pueda ver a los jugadores. También un poco para volver al estadio, después de tantos meses. Recordemos que la participación de Deportes Temuco culminó el 31 de octubre del año 2022. Y el partido local fue la semana anterior, perdón, la misma semana ante Barnetía fue el día lunes, cuando le gana 4-1. Pero ha pasado bastante tiempo, entonces... Tres meses. Más allá del rival, que me parece que tiene buenos nombres, de hecho creo que es de los equipos que junto al día se ha reforzado bien para tener pretensiones importantes en la división. Puede resultar un partido entretenido, primero que todo, y segundo, para que la gente también pueda ir al estadio de nuevo. Y ya tenemos dos amistosos confirmados, entonces, el día de mañana, que va a enfrentar Deportes Temuco de Imperial Unido en el complejo, y el del 28. Juan Pedro, ¿te confirmaron el amistoso con Mayico si era 24 o 25? Yo lo tengo confirmado, no tengo el día exacto, Gustavo, pero sí, yo tengo confirmado los tres partidos, serían tres amistosos los que tiene confirmado el cuadro de Deportes Temuco, agregándote lo de Mayico Unido, salvo con el detalle de cuándo precisarlo, ¿no? De qué día exacto, si 24 o 25, como tú bien lo dices, pero yo lo tengo ratificado que va lo de Mayico, así como ya lo mencionaste tú, lo del equipo de Imperial, y recién, hace instantes, me confirman lo del compromiso frente a Provincial Osorno para la noche albiverde en la jornada del día sábado 28 de enero. Yo creo que es muy prematuro, y seguramente, yo me preguntaría lo mismo, Fabián, Guga, Pancho, ¿no? ¿Y cuánto van a valer las entradas? ¿Cuándo se ponen a la venta? ¿Cómo va a ser ese esquema? Yo creo que todavía es prematuro para dar luces en relación a eso. No, además que ya nos llega una pregunta a través del WhatsApp, ¿no es cierto? Siendo abonado, ¿puedo pasar gratis a la noche albiverde o tengo que comprar entradas? Claro, ¿no? Es lógica la pregunta también del auditor, del espectador, y que seguramente la próxima semana la vamos a poder dilucidar junto con los encargados de la administración de Porto Estemuco, Juan Pedro, pero va a ser una pregunta lógica, ¿no? De la gente poder saber. Jota, nos había llegado otra pregunta antes, entrando netamente a la cancha. ¿Se sabe algo de Maturana o algún otro jugador? Mira, lo que supe de Maturana es que inmediatamente, cuando se conoció de que él quería salir de Cobreloa, entre paréntesis, lo hemos comentado en todo caso en los mirófonos de Ufro Deportes, él tiene contrato por dos años más con Cobreloa, dos años más. Y lo que él está buscando es salir a préstamo de alguna manera. Él aspira a salir sin costo, precisamente por todo lo que está viviendo, ¿no? Por el tema este de las amenazas de muerte y todo aquello. Que entre paréntesis, hasta la policía, entiendo, las autoridades locales están entrando en materia. Bueno, pero esa es harina de otro costal. En lo netamente deportivo, inmediatamente enterado el ambiente de fútbol de que Nico Maturana quedaba libre, no, corrijo, que él quería salir de Cobreloa, aparecieron dos clubes inmediatamente preguntando por él. ¿Era uno de ellos Deportes Temuco? No, no era Deportes Temuco quien preguntó inmediatamente por él. Uno es Santiago Morning y el otro Santiago Wanderers. Cuando dijimos lo de Nico Maturana, que se había pensado internamente en Deportes Temuco por él, habíamos mencionado y deslizado el tema del representante del jugador, muchachos. Y fíjate que él no se maneja como un representante. Él es su propio representante, digamos. No hay intermediario en esta pasada. Así que lo que hay hasta ahora es que Nico Maturana está escuchando ofertas, pero planteado como te lo planteo, Fabián, Pancho, Guga, igual no se ve simple por el tema de la ligación contractual con Cobreloa. Y no me extrañaría de más compañeros que lo pueda buscar un equipo de primera. Te lo digo en serio. No lo sé. A mí me quedan las dudas. Creo que se ha sentado... O sea, es un jugador muy apetecido en la división, me parece. Habrá que ver los costos. Es muy talentoso. Sí, al menos ya tiene el visto bueno de Emilio Nostorga para salir de Cobreloa. Ahora la relación que tiene él con Oscar Bird y con el presidente está todo rota. O sea, él no puede continuar allá. Eso está claro. No puede continuar allá. Jota, vamos a escuchar audios porque tenemos a los protagonistas. También el día de hoy hablaron con la unidad de comunicaciones, ¿no? quien gentilmente nos hizo llegar los audios para también seguir escuchando a los jugadores. Jota, nos acompañas en línea, por favor. Francisco. Sí, porque hablaron dos jugadores, Joaquín López y Alan Alegre. Específicamente en Deportes de Mugo. Joaquín López que viene desde Everton y Alan Alegre, bien sabemos, se mantiene en Deportes de Mugo hace ya dos años. Primero escuchemos a Joaquín López y señala que es una semana de trabajo. ¿Cómo es la semana de trabajo en Deportes de Mugo? Ahí, como he visto, no sé, las primeras semanas han sido de adaptación, conociendo a los nuevos compañeros, así que ahí estamos de a poco trabajando ya cada vez más. Se adecina ya lo que es la pretemporada, lo que es lo fuerte, fuerte, así que ahí estamos. Bien, bien, o sea, en general casi todos bien, casi todos bien. Así que ahí como estamos recién, obviamente aparecen todos los dolores, pero bien en general todos, todos están súper bien físicamente. Claro, como tú dices, mañana hay un amistoso, creo que viene bien para ya empezar a afrontar un poco más de competencia entre nosotros, así que bien. Vamos a afrontarlo de la mejor manera posible, obviamente con las cosas que nos está diciendo el profe que hagamos, tratar de desarrollarlo de la mejor manera, así que en ese sentido bien, bien. Es lateral izquierdo Joaquín López y en esa posición también se encuentra Diego Torres. Y señala el lateral izquierdo oriundo de Everton cómo es la competencia con el ex-audax italiano. Bueno, en general te hablo primero bien, todos por lo que se ve, se ve un buen grupo, todos quieren jugar, quieren competir. Lo personal, bien, bien. Es buenísimo cuando vienen jugadores que, bueno, me incluyo que venimos de primera división con, en mi puesto, en este caso es Diego, y me ayuda obviamente a crecer, a mí tanto como a él, así que bien, bien, hay ningún problema, competencia sana también entre los dos y buenos compañeros. La última de Joaquín López a un mes, o a menos de un mes inclusive, de comenzar el torneo. La visión del ex-Everton y actual Deportes de Temuco. Un mes, claro, algunos dicen que es mucho, pero se pasa súper rápido. No nos vamos a dar ni cuenta, ya vamos a estar compitiendo ahí, así que, bueno, hay que adaptarse a lo que quiere el profe, a los esquemas de juego que él quiere, y cuando llegue ya la primera fecha ya estar claro con todo, que no haya dudas, que el equipo no tenga dudas y se pueda desempeñar. Creo que más que duro rival hay que preocuparse de nosotros nomás, de lo que es Temuco, de lo que queremos desarrollar en la cancha, y ya semana tras semana ver quién toca, ver qué jugadores hay, pero más que todo ver lo que hacemos nosotros, es más importante que todo lo demás. Joaquín López, que va a utilizar el número 21, esa es la camiseta que va a tener el lateral izquierdo de Deportes de Temuco, y ahora vamos a pasar a escuchar a quien mantiene la número 3, ya desde el año pasado y también en el año 2021, Alan Alegre, que dice que estas dos primeras semanas de trabajo han sido de adaptación. Estas dos primeras semanas fueron más que nada de adaptación, por el tema de un parate bastante atípico en el fútbol, por el tema del Mundial, y que el torneo terminó muy temprano también, pero la verdad que quedó muy bien, tanto conociendo al grupo, conociendo a mis nuevos compañeros, al nuevo cuerpo técnico, la verdad que estamos trabajando bien y preparándonos para las semanas que vienen, que van a ser muy exigentes. Sí, 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 por lo que tenemos entendido y lo que el profe nos comunicó, sí, ya se viene una semana donde vamos a concentrar, donde vamos a entrenar doble y triple turno, así que, como te dije, estas dos semanas fueron como adaptación para lo que viene y estamos muy bien. Como te dije, para ir soltándose, para ir adaptándose también a la idea que el cuerpo técnico y el técnico no quieren de nosotros, trabajar los distintos sistemas que venimos trabajando, así que nada, esperamos que salgan las cosas bien, sin dejar de lado que, como bien dijo, es un amistoso y tenemos que plasmar lo que estamos entrenando, nada más. La segunda que vamos a pasar a escuchar era una alegría y la última, él da a entender, y que llegó una cantidad de jugadores importante, y habla precisamente del grupo que se origina en Deportes Temuco. Sin desmerecer los grupos anteriores, porque son grupos buenos todos, son buenos jugadores todos los planteles anteriores, pero obviamente uno cuando viene un grupo nuevo, una renovación con la cantidad de jugadores que hubo, hay una expectativa aún mayor y más con los nombres que llegaron, pero nosotros teníamos claro que más allá de los nombres, el fútbol es trabajo, es sacrificio, en esto no hay misterio y estamos enfocados en eso, en trabajar en esforzarnos y después, el día del partido, entregar lo mejor. Como te dije, la verdad que uno ya sabe el flip tour, ya lo vio, pero estamos enfocados en esta etapa que es de preparación, que es lo más importante porque esto es lo que nos va a dar la base para encargar el año y hacerlo de la mejor manera, así que Puerto Montt ya lo trabajaremos en la semana previa, pero ahora tenemos que estar enfocados en la cabeza en cómo adaptar la idea del técnico, acoplarnos a todos los nuevos compañeros, a todos los nuevos sistemas y después saldrán las cosas. Eran las palabras de Alan Alegre, el defensor central de Deportes de Mugo, que entrará a competir, lo más probable un cubo en la titular del esquema de Juan José Rivera. Sí, me llamó la atención algo de Alegre, que habló de que vienen trabajando ya sistemas, y el otro día cuando escuchamos al Zombi Núñez, a Osorio, ellos se llamaban que todavía no estaban en esa etapa, entonces, bueno, particular. Bueno, Juan Pedro. Quería hacerle una consulta a ustedes, ¿les parece...? ¿Sobre relojes, Jota, o no? No, no, no sobre relojes, era sobre expectativas en realidad. ¿Les parece a usted que un rival como Provincial Osorno hace, entre comillas, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Que tenga un juicio. ¿Más deslavada una noche, Alviverde? Claramente me parece que están con una situación geográfica, de poder abaratar costos, de ir por ese lado, Jota. Encontrar un rival ad hoc. Me habría encantado que viniera Colo-Colo, la Católica, la U, no sé, un equipo con más peso. Pero mira, con el mamarracho que ha ocurrido en Santiago, la desastrosa organización de los partidos de verano, que se les ocurre armar partidos en Santa Laura cuando Santa Laura está haciendo la cancha, la forma en que nos han mirado los argentinos que se han burlado de la desastrosa organización chilena, creo que ya armar partidos, hacer lo que la gente vaya y que el cuento funcione, ya es un avance, Jota. Sí, fíjate que, bueno, me gustaría escuchar a Pancho y a Guga, pero a priori, fíjate que creo que hace tanto tiempo que nos hemos visto Una Noche al Diverde como punto uno, como punto dos, como pocas veces un inicio de año considero que ha sido tan... ¿Tenemos? Sí, perdón, te iba a decir que con tanta coordinación es que yo creo que da lo mismo que estuviera al frente, Fabián, me parece que no le resta en lo más absoluto que sea un rival de segunda edición. Sí, gracias, Jota, un abrazo grande. Abrazo, que estén bien, chau. Segundos, ya nos queda poquito. Sí, lo otro, que las alternativas ya se estaban acabando porque ayer adelantamos con Pancho, que Portomón también tiene su Noche al Diverde y el rival va a ser Lago de Conce. Entonces, por criterio geográfico no quedaba nadie más de la categoría y el otro día también Juan Pedro señaló que cero chances de que fuera un rival de primera división, entonces quedaba solamente el segundo. Están los dorsales de los jugadores de deportes de Muco dentro de esta temporada 2023. La nueve que tenía en su momento Matías Donoso, ahora la va a usar Luis Acevedo. La once que tenía Reiner Castro, la va a usar Germán Estigarribia. La diez que tenía Carlos Escobar, la va a usar Santiago Camacho. La cinco que tenía Yerco Águila, la va a utilizar Vicente Concha. Es más tradicional, ¿no? La numeración considerando los puestos que tienen los jugadores. Claro. O sea, Camacho es diez, Concha es central, entonces es un poquito más lógico. Yerco burra la trece, vuelve a usar la trece que usó en el año 2021. Eso es más de cabala, ¿no? Habría que preguntarle. Puede que sí, se acaba. Raúl Osorio va a usar la quince, Víctor González la veintitrés, Fabián Núñez la treinta, Damián va a usar la siete este año. También más lógico. También más lógico. Alejandro Márquez sigue con la ocho, Benjamín Rivera va a usar la dos, Clauza Morano mantiene la seis, Diego Torres la diecisiete, son algunos que, bueno. Algunos de los nombres. Y José Navarrete la cuatro, que también es lógico. Les recomiendo, si pueden, ver la campaña con la que Juan Martín Gato Lucero fue presentado como nuevo jugador de Fortaleza. Está en Instagram, está en TikTok y también está en Twitter y también en Facebook. El club brasilero del nordeste de Brasil lo anunció de esta manera, con una campaña para la adopción de gatos. Se le regalará una camiseta oficial de la institución a cada hincha que adopte uno. Vean, la búsqueda, está muy bonita la campaña del equipo brasilero. Hockey, mañana, cuatro y media de la mañana en Chile hace su debut en el Mundial de la Categoría en India. Enfrentará a Nueva Zelanda. Ayer en contacto con Sergio Rebolledo nos indicaba que es un rival difícil. De hecho, dentro de las expectativas que hay, al ser su primer Mundial, más allá de que haya quedado subcampeón, tocó un grupo complejo con Países Bajos, Malasia y Nueva Zelanda, que es con quien debuta. Muchas gracias, somos Ufro Deportes. Que les vaya bien. Buenas tardes. Ufro Deportes, un complejo.